Antonio Almonte con su discurso dio apertura a la decimosegunda conferencia anual de ministerios de minerías de las Américas que se desarrolla en la República Dominicana hasta el próximo 20 de octubre. En este escenario, Almonte dijo que la actual administración está comprometida con los proyectos mineros respetando siempre la ley de medio ambiente y la constitución. Pero es obvio que a la medida que crece es necesario también impulsar la creación y el desarrollo de espacios de diálogo y de educación de la ciudadanía respecto a lo que significa la importancia de la minería. El funcionario informó que el gobierno tiene en carpeta ampliar la explotación de nuevos yacimientos bajo el criterio de procesos amigables con la ecología y el desarrollo de la nación. Lo que significa que las proyecciones del desarrollo de nuestra economía en su diversidad de turismo, industrias, comunicaciones, financieras, zona franca y ahora con la expansión de la minería pueden garantizar que la República Dominicana siga caminando hacia la ruta de un mayor desarrollo y resiliencia de su economía. Ante representantes de la Barrigol, empresarios, centrales, sindicales y organismos internacionales, Almonte dijo que esas iniciativas de desarrollo minero necesitan de licencias políticas pero también social. Debido a que, entre otras cosas, algunos movimientos que se pueden desarrollar y se desarrollan en algunas comunidades de resistencia o oposición a algunos proyectos extractivos, a veces pueden retardar los procesos de inicio y generar costos innecesarios a la actividad y también afectar la creibilidad y la confianza nacional e internacional sobre ese tipo de actividad en el país. El programa de la deudésima conferencia anual de ministros de minería recibirá este miércoles al presidente de la República, Luis Abinader, y reconocerá al expresidente Hipólito Mejía por haber sido en su gobierno donde se realizó por primera vez este conclave internacional de minería. Nelson Mateo, R.N.